Hola a todos. Paulina, bienvenida a Barcelona. Gracias. Y me podrías decir, ¿qué llevas puesto? ¿Y qué estilo tienes tú, Sara? Cuando pensáis en Barcelona, ¿os viene a la cabeza algún estilo? Vamos a ver qué nos encontramos en la calle. ¡Vamos! ¿Qué llevas puesto hoy? Cuyons. Eso es catalán, pero... Mira, llevo una chaqueta que me la regalaron por Navidad, no sé de dónde narices es. Esto que me lo corté yo, porque en plan Choni me flipa. Una mini falda que más mini no puede ser, que si lo vierais por detrás te das un susto. Unos calentadores, porque Flow 2000. Ahora mismo llevo los pantalones largos y una camisa con una camiseta así larga, porque hace un poco de frío, porque ha llovido estos últimos días. Esto es una especie de chaqueta tejana con un forro como de lana, que no creo que sea... Bueno, no lo sé, la verdad. ¿Qué opinas? Yo por acá no. ¿No? Bueno. Bueno, pues mira, vamos a empezar por los pies, que es por donde hay que empezar las cosas, ¿no? Por abajo, para que tengas sustancia y puedas elevar hacia arriba, ¿no? Vamos a poner unos botines, unos botines de cuero, ¿vale? De media caña, camperos, para darle un punto de alegría, de campo, de flores, de árboles, ¿no? Dos calcetines desparejados, el abrigo colgando la riñonera, los zapatos y el mono. Llevo unas botas, unos tejanos, una camiseta muy básica, negra, una camisa militar y poca cosa más, ya está. Pantalones, camiseta, jersey, hasta donde quieres que... Camiseta interior también. Zapatillas. Esto, esta moda es para hacer workout, ¿sabes? Si yo estaba andando a la casa, ahora para una ducha, es poner una ropa, un hábito diferente. ¿Nos puedes describir qué traes puesto? ¿Qué llevas puesto? Pantalones negros, chaqueta verde. Yo, un suéter de ella, otro suéter, la bufanda de mi mamá, todo no es mío. Yo tengo que aclarar que yo no llevo tantas cosas y tengo que decir que él no es urbanitas y por eso va un poco más abrigado. Y un tejano y luego unas bambas, que digo yo. Se llaman bambas aquí. Pero en otros sitios de España las llaman deportivas, creo. ¿Deportivas? Sí. ¿Tú cómo le dices a las bambas? En Venezuela les decimos zapatos de goma. ¿Cómo cuánto tiempo te toma decidir qué te vas a poner en la mañana? Cinco minutos, como mucho, porque ya lo tengo planificado de antes. Yo me preparo siempre la noche de antes todo para el día siguiente en tres minutos estar. Voy filtrando. Tú ya tienes los outfits pensados. Sí, los outfits pensados. Diez minutos max, cinco, diez, no mucho. ¿Y cuánto tardáis más o menos en vestiros en vuestro día a día? Quince segundos. Nada. Diez minutos. Dos minutos. Es que siempre se pone lo mismo, claro. Un minuto. Porque soy de los que abre el armario y hace, ¿qué quiero? O sea, ta, ta, ta. No reflexiono mucho. Vale. Diez minutos máximo. Un poco. Cinco minutos. Entonces depende del día. Hay días que me da por hacer performance de esas y tardo como tres horas, otros tardo diez minutos. ¿Y cuántas veces te cambias en el día de ropa? Pues normalmente una, si no voy al gimnasio, si voy al gimnasio dos. ¿Y se van a salir con una chica guapa con una chica? Pues... Depende. Si voy a ver a clientes, salgo de casa con una ropa más formal, pero luego si llego a casa me pongo más cómodo. ¿Y cuántas veces pueden cambiarse de ropa al día? ¿Se cambian más de una vez? No. ¿Una? ¿Por la mañana? Pues depende de los eventos que tenga. O sea, si solo voy a ir a clase o a trabajar me pongo el mismo outfit. Yo creo que máximo dos. Necesito saber la temperatura que has afuera para saber qué me tengo que poner. Porque depende de si el día es frío o si el día es caliente. ¿Cómo describirías tu estilo? Esquizofrénico. Yo soy un viejo. Yo creo que informal, cómodo más que nada. Creo que estar cómoda es como lo básico cuando te vistes. Totalmente informal. Lo que me sea cómodo. Es que es indescriptible. Yo no tengo estilo. Como arreglado entre semana y un poco más malote el fin de semana. Malote. ¿Y si pudieras describir tu estilo, cómo lo describirías? No sabría decirte, mira. No muy formal, pero tampoco muy informal. No sé. Chance como medio hipster. No sé. Me gustan las cosas, las bochonas. A mí me gusta más un estilo campero. Un poquitín suelto. Algún vaquero. Cuando la gente te mira y te dice, ah, este chico es muy tranquilo, descansado. No tiene problema en la vida. Muy simpático. Es una buena energía. Sara, ¿sabías que ya tenemos sesiones de conversación todos los días de lunes a jueves? Eso es nuevo, ¿verdad? Es nuevo porque era difícil que las personas pudieran estar en un horario a la semana y ahora ofrecemos diversidad de horarios durante la semana. Esto es para los miembros con membresía de conversación. ¿Y qué pasa con los miembros que no tienen esa membresía? Hay un espacio en donde pueden practicar español y este está abierto para todas las membresías y es un viernes cada dos semanas. Podréis encontrar toda la información en la descripción y ahora seguimos con las entrevistas. ¿Crees que tu estilo tomas inspiración de la moda actual o de dónde tomas inspiración? Sí, depende de la noche porque si yo voy con ciertos amigos a hacer rave party como techno, drama y bass, pongo los skaters, los avances, pongo un jeans tranquilo o en un cargo. Solo miro que sea Made in Spain, que sea como un poco ecológico, consciente y responsable con el medio ambiente. En general me gustan más de segunda mano, cosas como raras que me voy encontrando y ya las uso. Realmente el tema de la moda, hay muchas cosas detrás que nosotros no sabemos porque es buena gente que se lo está currando muchísimo, muchísimo. ¿Crees que sigues alguna tendencia la moda de alguna forma o te inspiras en algo? Conscientemente no, seguro que inconscientemente me influye en la publicidad, me influyen las tendencias, pero conscientemente no me... A veces en Instagram me salen fotos de chicas o ropa, sí que me gusta, pero normalmente me fijo más en las tiendas que más me gustan. ¿Creéis que vuestro estilo ha cambiado a lo largo de los años en vuestra vida? Sí, 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 seguro. Antes, mira, hoy me pilláis con sudadera, pero antes usaba siempre sudadera, por ejemplo, porque no sé, no estaba muy cómoda quizá también con mi cuerpo y ahora ya... Sí, 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 yo he cambiado, o sea, desde la época de los pantalones campanas gigantes, con las deportivas anchas, el pelo largo, el flequillito, o sea, de ahí... Vestía más colores oscuros antes y ahora me gusta elegir más colores más, no sé, llamativos. Desde la adolescencia, donde he intentado hacer más transgresor, romper más para que yo de encontrarte a ti mismo y bla, 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 sí, pero desde entonces siempre he sido muy, creo que muy fiel a, no sé, a mí mismo, sí. Muchísimo, porque, no sé, igual también estás en esa época donde eres pequeño y como que te escogen la ropa tus padres y pasar de eso a encontrar tu estilo, que mi estilo pues eso es como, bueno, cualquier cosa con la que me sienta cómoda. Ryo yo no sabía quién era ni lo que llevaba puesto hasta los 13 y yo era un NPC que flipas y ahora como que de repente hice, pa, a los 13, 14. Antes no tenía un estilo muy mío, era más de mi madre, yo creo. Sí, que cambia con la edad, va cambiando, joven, piensas una cosa, luego cambias. ¿En Barcelona consideras que hay algún estilo en particular que podrías describir? No, hay muchos estilos. Hombre, te lo divido en cuatro grupos, ¿vale? Están rollo MDLRs, que si chándal, que si una riñonera, no sé cuántos tal, están pijo, cayetano, chalequitos o ropa súper pija, está NPC, rollo lo que se pone un padre que va con zapatos del decathlon y tal, y luego está como las modernas. Por ejemplo, cuando voy a trabajar, cuando paso por Sarrián, los señores de 50 y mucho, 60 que veo, es como todos son clavados. Muy diferente, o sea, como que cada quien se viste como quiere y no tanto a la moda. No estamos uniformados, yo soy de Barcelona, no estamos uniformados, no veo una uniformidad, lo cual me apetece y me gusta. ¿Y si piensas en el estilo de Barcelona, podrías describirlo de alguna forma? ¿Bohemio? Como alternativo, si lo tuviera que describir, y la gente se viste como muy cómodo. Creo que es una ciudad también muy diversa, eso me gusta, que puedas ver que cada uno es libre de expresarse. Y siento que Barcelona ha ido un poquito atrás en términos de expresión de uno mismo a través de la moda. Creo que es una ciudad demasiado encasillada en dos o tres estilos. Es que nosotros venimos de Madrid, hicimos la una en Madrid, entonces si comparamos las dos ciudades tienen dos estilos muy diferentes, eso está claro, y Barcelona es menos rígido, menos impuesto, menos pijo. ¿Crees que como viste a una persona habla de esa persona? Sí. Yo sin poder mostrar mi identidad con lo que me pongo, no sabría quién soy. Te muestra un poco como eres, también no sé hasta qué punto eres tú realmente o eres el papel que quieres dar, pero... No sé si para bien o para mal, pero que habla seguro. Es una forma de, igual que hablar, es una forma de expresarte, seguro que habla. Este señor sí que sabe esto, seguro que ahora me lo está comentando. Seguro que te las va contestar, pero film parranda. ¿Sí? ¡Oh, wow! Pues al final es como la cara que le quieres dar al mundo, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que te vean los demás? ¿Qué quieres que piensen de ti? ¿Qué quieres que vean primero? Entonces, sí. Yo creo una cosa, que como se veste es una impresión que tú quieres hacer, no importa si eres tú, es la realidad de la tu persona o no. ¿Cree que la forma de vestir habla de las personas? Sí, hay tres cosas que hablan de las personas. La ética, la estética y el estudio. Por lo tanto, la estética habla tanto como de la ética, de cómo es cada uno y de las capacidades intelectuales que ha desarrollado algo de su vida. Por lo tanto, la respuesta es sí, es muy importante la estética. Depende más del que lo mira que el de la persona que lo lleva, creo. No sabía qué ponerme, me puse feliz, perdón. ¿Qué es ser Cayetano? Cayetano es ropa más soft, más como lana. Yo era muy cani y antes era muy rapero. ¿Qué significa cani? Cani, como... Cani sí, ¿no? Me acaban de explicar un poco, pero si me quieres explicar también. Como sudaderas, chaquetas muy amplias. Malote, pero muy malote, o sea, de chándal, de... Como cholo. Cholo, sí. Perdón, me quedé pensando en la palabra conjunto porque hace poco estábamos pensando, ¿cuál es la palabra para decir outfit? Es conjunto, chicos. Y no nos venía. ¿Y tú qué traes puesto? Escríbenos en los comentarios cuál es tu estilo. Nada más. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y nos vemos a la próxima. Adiós. Por cierto, es la primera vez que grabamos entrevistas, pero hace un año grabamos por primera vez juntas un video con Hélène de Easy French y es este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!